Que buenas tardes a todo el mundo, aquí habla Rubén del Campo y Fernando Bullón que va a ser como siempre el maestro de ceremonias y es el auténtico alma de estos concursos. Bienvenidos al Foto Primavera 2023, una primavera que empezó en lo meteorológico bastante mal, sin lluvia, con mucho calor y luego pues en el último tramo, la última parte de mayo, nos dio ya tormentas y creo que nos gustaban los aficionados y un ambiente más fresquito. Entonces vamos a ver cómo se ha traducido esta primavera rara, muy cálida, con pocas lluvias, salvo el tramo final, a ver cómo se ha traducido en fotografías y como además esta gala pues trae bastantes novedades, no me enrollo más, lo dicho, micrófonos cerrados, cámaras también cerradas y Fernando Bullón, todo tuyo, cuéntanos que hay mucho, mucho que contar hoy, venga, adelante. Vale, pues nada, efectivamente una primavera que yo aquí no me entero tanto, como estoy un poco alejado, pero sí sé que ha sido muy seca por la península y de hecho me preocupaba un poco, porque cuando se hizo esta nueva norma de que todas las fotos pueden ser el mismo mes, alguien me comentó, a ver si luego va a haber un mes muy bueno y otros meses muy malos y todas las fotos van a ser el mismo mes y de nosotros no va a haber casi fotos o fotos buenas, ¿no? Y esta vez me preocupaba, tenía bastante curiosidad, ¿no? Entonces vamos a ver si ha sido así o no, yo creo que no ha sido así, pero lo vamos a comprobar enseguida, ¿vale? Entonces yo ya voy a compartir pantalla, se ve grande y bien, ¿no? Sí Vale, perfecto. Pues nada, aquí está el cartel de la gala, como siempre, con la fotografía que había ganado en la anterior foto primavera, aquella aurora boreal en Godafors, de Agustín Ferreiro. Y como vemos tenía tres partes en principio, la presentación de los resultados de este concurso en concreto, de la foto primavera de 2023, seguido de la foto del año, el premio nuevo que se ha estrenado este año, que ha votado la Junta Directiva de la AME, y después el coloquio. Vamos a ver al final, el coloquio lo vamos a pasar para el jueves próximo y la foto del año pues ya lo vamos viendo, ¿vale? Entonces empezamos como siempre y lo hacemos, a ver si esto va. Vale, está un poquito colgado. Bueno, esa ha sido la 37ª edición de los concursos Estacionales de la AME y el décimo foto primavera. Estos concursos empezaron con un foto primavera en el año 2014, por lo tanto hemos cumplido ya ocho ciclos, nueve ciclos, nueve ciclos ya, nueve por cuatro, y ahora ya entramos en el siguiente, ¿no? Sí, en el noveno año, digamos. No, el décimo año, décimo año. Nueve ciclos, por cuatro, treinta y seis, ya treinta y seis ediciones. Repasamos cómo fueron los, quiénes fueron los anteriores ganadores de los fotoprimaveras. Fotoprimaveras. La primera ganadora de esos concursos Estacionales justamente fue esta, la ganadora de Fotoprimaveras 2014, primera edición de los concursos Estacionales, con aquella foto, la verdad, muy, muy espectacular, los senderos de los alisios de Esteban Cabrera, de Gran Canaria. La verdad es que una foto que impactó muchísimo y que fue una buena manera de empezar con los concursos, ¿no? Después, al año siguiente, en 2015, la ganadora fue una urolaboreal, está serpenteando en la noche el Antonio Ntangas, otro participante habitual, últimamente se ve menos, a ver si se reengancha. En el 2016, este espectro de Brocken aéreo de Emili Vilamala, también habitual, muy espectacular, la verdad es que todas son espectaculares. En el 17, desde Almería, como siempre, José Miguel García, el que echamos de menos porque lleva tiempo que no se deja ver por aquí, con esa pasarela al cielo, también impresionante. En el 18, la ganadora fue esta, Barcelona es un perfil tormentoso, de Carlos Castillejo. En el 19, otro también clásico, Immanuel Suaznavar, con este volcán cantábrico. En el 20, desde Viventana, fue el año del confinamiento, justo la primavera, con lo cual muchas fotos desde casa, como esta, desde Elche, de Cayetano García. Única vez que ha participado, una foto presentó, ganó, y no se la ha vuelto a ver por aquí, la foto impresionante, de Arcus. En el 21, la victoria se la llevó David Mancebo, con este Transmediterránea, desde Málaga, desde su ciudad querida. Y en el 22, la foto que ha ocupado el cartel de este año, la Aurora Boreal en Godaforce, de Agustín Ferreño. Entonces, así ha quedado el cuadro, digamos, de ganadoras de los Fotoprimaveras. Ya van nueve, tenemos como un panel completo ya. Y, bueno, como vemos, no ha habido ninguno que haya repetido. O sea, Esteban, Antonio, Emili, José Miguel, Carlos, Imanol, Cayetano, David y Agustín. Nueve fotos bastante diferentes, dos auroras, vemos por ahí, rayos, en fin, un mar de nubes, dos males de nubes, un espectro de Brocken. Bueno, bastante variado todo, ¿no? Vamos a ver qué foto sigue como ganadora de un Foto Primavera. A estas nueve que vemos ahí adelante. Entonces, vamos ya con el Foto Primavera de este año. Hubo 49 participantes, se subieron 250 fotografías a la galería, de ellas presentaron 177, porque muchas, pues, no llega el formulario. Se admitieron prácticamente todas, se pasaron, como siempre, 50 al jurado y, de los menos del jurado, votaron 21. O sea, más o menos la media que suena ha sido habitual, ¿no? Y vamos ya a rellenar nuestro panel de esta noche con esas 20 primeras fotografías, empezando por la veigésima y llegando hasta la primera. Como vemos, empates hubo alguno, pero tampoco muy significativo, en el puesto 18, en el puesto 16 y en el puesto 10. O sea, esta vez, en el top 10 van a ser 11 fotos. Entonces, empezamos ya con la vigésima clasificada y nos vamos ya a Cataluña, como siempre. Empezamos abriendo la gala con este, abriendo con puertas, de Sabinavas, también habitual. Él, prácticamente siempre desde allí, desde su localidad, San Quintí de Mediona, este no es de los que están dando por ahí muchas vueltas, sino que ya allí caza lo que hay. Y, bueno, foto del 30 de mayo, vigésimo puesto, 136 puntos, dividiendo por 21. Como cada miembro del jurado puede votar de 1 a 10, pues daría una valoración de 6,48. Y su comentario es, fuerte estormenta con granizo, acercándose por el norte durante la tarde. Al final se desvió por el oeste. Bueno, una foto muy espectacular con esas compuertas que se abren, desde luego. Y un movimiento un poco raro, porque viene del norte, que no me imagino lo habitual, se fue hacia el oeste. O sea, que se movía prácticamente de noreste a sureste. O sea, lo contrario de lo habitual. No sé, Rubén, si tienes algún comentario. Sí, sí, comentar que eso fue típico de los últimos días de mayo y primeros de junio. Que efectivamente las tormentas, pues por la posición de la dana que las provocó, tenían un movimiento de nordeste a suroeste. Que es justo el contrario o el opuesto al habitual. Sí, sí, yo estuve en Navarra esos días y también veía crecer las tormentas en La Rioja. Y decía, hasta tarde tormenta. Pues no, se iban hacia la dirección contraria y nos venían las tormentas desde la zona media de Navarra. Simplemente ese comentario. Sí, me llamó la atención el comentario de Xavi. Tampoco sé si fue solo allí. También ya veo que Navarra, no sé si por madurar en España. Y la pilló justo a tiempo para este concurso. Bueno, el 31 de mayo quedaba todavía de plazo. Pero bueno, ya al límite. Y de momento sí, eso que comentábamos de mayo. Vamos a ver hasta qué punto domina mayo. La siguiente, bueno, ya la ponemos en el panel. Y las siguientes son dos fotos. Las dos que han ocupado el décimo octavo puesto. Empezamos aquí cerquita. En Canarias. Y Manol Zuzad Navar, el desplazado, entre comillas, desde su tierra aquí. Con esta explosión de color. Desde Tenerife, está clarísimo. 12 de marzo. Mira, tenemos una foto de marzo ya. 127 puntos. 6,52. Y dice, las fotografías de atardeceres frente al Teide son mis favoritas aquí en la isla. Bueno, yo diría, falta de tormentas, ¿no? No sé si está por ahí, Manol. Y este es un ejemplo con un espectacular candilazo con vista directa al gran Teide. Bueno, pues una gran fotografía. La típica fotografía del mar de nubes de aquí de Canarias. Pero adornada con este cielo tan espectacular. Bueno, la verdad es que una estampa, una fotografía de portada, diría yo, ¿no? Pues sí. Y además, Fernando, yo creo que en todas las galas hay alguna foto del Teide, ¿verdad? De hecho, y de Imanol, sobre todo, también, ¿no? También, sí. Pero bueno, es que es un clásico de los concursos del Teide y no es para menos. Esta foto es preciosa. Esta foto de Imanol. Bueno, es una imagen que uno no se cansa de ver. La del Teide así. Y además siempre es diferente. Ese contraste entre el pinar, el mar de nubes, el Teide, luego el color rojo del cielo. Bueno, es tremenda. Esta foto, por cierto, la tengo para el coloquio. O sea que el jueves próximo la volveremos a ver. Ah, muy bien. Lo adelanto ya. La comentaremos con más detalle. Y la que está empatada con esta, la que ha quedado empatada con esta. A ver si esto pasa porque está un poquito lento. Yo creo que he repetido tantas cosas. Aquí está. Una foto bien diferente. Actividad eléctrica bajo la lluvia. De Enric Navarrete. Que estaba por ahí. No sé si estaba todavía. Dijo que se iba de caza. Desde el Santuari del Munch. Volvemos a Cataluña y a las tormentas. 29 de abril. Estamos en el mes de abril. O sea que vamos con fotos también de abril. Hemos visto marzo. De momento no hay tanto dominio de mayo. Los mismos puntos y valoración. Y dice, esa tarde estaban previstas tormentas en el Prepirilén. Y centro de Cataluña. Nos acercamos a un buen mirador pensando que estaríamos al límite de la lluvia. Pero no fue así. Nos mojamos bastante. Pero disfrutamos de bastantes capturas de rayos diurnos y algunos más que no pillamos. Y que nos supieron muy mal por su belleza. O sea que todavía podéis haber pillado mal. En general una buena tarde con una localización perfecta. Bueno, parece que Pincustán está allá al límite para sacar. Ahí se mojaron un poco. Pero bueno, aún así quedo contento. Hombre, es un buen mirador, ¿no? El Santuario del Munch, en Barcelona. Bueno, muy bien centrado. La lluvia, muy bonita la nube. Un mirador y buena foto. Además, esa foto el 29 de abril, que era en pleno episodio cálido de finales de abril, si no recuerdo mal, ¿no? Que, bueno, la última semana de abril fue casi de verano. O sin casi, en buena parte de España. Pero mira, ahí en el nordeste, pues hubo tormentas también. Y la aprovechó bien, Enric, para variar. Vale, pues la subamos al panel. Ya tenemos ahí un rayo, un atardecer con candilazo, otra tormenta. Y nos vamos a decir un sexto puesto, también compartido. Y empezamos. Aquí está, en Cataluña a la vez, con esta lluvia al atardecer de mil y vida mala. Seguimos, por lo tanto, ahí en Cataluña, en su pueblo, en Vic. El 9 de mayo, volvemos a mayo. Dice, después de una tarde lluviosa, salió el sol al atardecer, dejando un bello candilazo. Pero lo que me llamó la atención fue esta ligera cortina de lluvia a contraluz, peinada por el viento. La imagen la capturé desde la azotea de casa. La verdad es que una foto también muy, muy impactante. La foto como para la ciudad de las primeras. No sé si también en otro entorno habría quedado más arriba todavía. Y, de hecho, me comentó algo por correo de que él había elegido la NASA como foto del día e historia del día en Instagram. O sea, que realmente la foto se las trae, ¿no? Y, bueno, ahí está, decimos esta. Y, Emilio, una vez más por aquí. Y la verdad es que la cortina es que es impresionante. O sea, la iluminación que tiene es... Yo creo que nunca he visto una foto así, sinceramente, de una cortina iluminada de esa manera, ¿eh? Yo tampoco. Está muy bien. Y, además, hombre, pues sí, dices... Es que se ven... Lo dices a lo mejor que si hubiera sido un entorno más natural, sin que fueran las edificaciones, lo que se diera. O sea, pero también tiene su gracia, ¿no? Porque parece que vaya para los paneles del tejado ese. O sea, a mí me gusta mucho esta foto. No sabía que se había fijado la NASA en ella. Pero, vamos, que desde luego es espectacular. Esa cortina es espectacular. Y estamos en el decimosexto puesto, ¿eh? Esta foto elegida por la NASA. Son más exigentes que en la NASA, en la AME. Cuidado. Eso pensé yo también. Bueno, pero es una cortina de un día. No puede estar. Mejor de mirada no puede estar la cortina. Es impresionante. Sí, sí, sí. Pues nada, enhorabuena, Emili. Sin moverse de casa esta vez. Y las que la acompañan, pues otra cortina impresionante. Línea de turbonada de Enric, que repite ya esta noche. Perdón. De José Antonio. Es que me tapa aquí una cosa y no veo la parte de arriba de la pantalla. De... Esto es de Madrid, evidentemente. Línea de turbonada. José Antonio Quirantes, 137 puntos. Igual, 6,57. El 29 de mayo. Y, de hecho, el comentario pone, el 29 de mayo, cruzó de este a oeste. De este a oeste. Claro, aquí estamos más al sur. Quizá ya... No sé dónde estaba situado el centro de la Adana, pero igual ya quedaba un poquito al norte, ¿no? Sería, ¿no? A ver. No, 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 no. No, no. Tiene que estar más al sur todavía. De este a oeste. De la provincia de Madrid, una línea de turbonada con inundante a por alto eléctrico, rayos nube-tierra y fuertes aguaceros, provocando intensas precipitaciones en el norte de la ciudad. Se llegaron a recoger cantidades de orden de 35 milímetros en 30 minutos, que no está nada mal. La fotografía fue tomada desde el barrio de Entrevías, al sur de Madrid, mirando hacia el norte. La tormenta se movía de derecha a izquierda en la imagen, o sea, efectivamente, de este a oeste. La parte izquierda de la nube es lo que en los cazatormentas llamamos whale's mouth, boca de ballena. Siempre situada en la parte delantera o de avance de una línea de turbonada, mientras que la zona derecha muestra una espectacular estela de precipitación con esos tonos ligeramente verdosos propios de las tormentas severas. Supongo que se refiere a la zona esta de aquí, del centro, por aquí. Por aquí. La verdad es que la cortina se ve tremenda, tremenda. Parece que están huyendo Madrid ahí. Este edificio, ¿cuál será? Rubén. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál? Me va mal el ratón. Este de aquí. Esto no será. ¿Es de España, no? Puede ser, ¿no? Puede ser, sí. Estamos en el sur de Madrid, hacia el norte. No sé si está aquí antes por ahí, pero yo creo que sí. Esto parece la plaza. Plaza de España, dice Eugenio Arenas, que de Madrid sabe algo. Sí, plaza de España. Esto se ha decidido telefónica, creo. Puede ser. Vale. Pero está mirando un poquito, yo creo, hacia el noroeste. Bueno, sí. Podría ser, ¿no? Sí. Pero vamos, que ahí se ve como engullía, ¿no? Esa cortina de precipitación Madrid y efectivamente de este a oeste es como iba. Es que más ese día creo que pasó una pequeña dana rápido por el norte de la península, creo recordar. Como fueron días con tanta inestabilidad, no recuerdo muy bien, pero hubo algunos días, eso, que las tormentas iban al revés, entre comillas. Pues, se la nota con mucha agua, sobre todo. Bueno, pues la colgamos ahí y ya tenemos cinco fotos realmente espectaculares. La de la NASA, la línea de turbinada esta impresionante, el rayo tan perfecto, en fin, todas, todas muy bonitas. Y nos vamos ya a la segunda línea, al decimoquinto puesto. Ahí lo tenemos. Y volvemos otra vez a Cataluña y a una foto de Enric. Y de tormentas, cómo no. Bueno, tormenta agridulce, 20 de abril, estatalmente de abril, poquito antes, 139 puntos y 6,62. Claro, por lo que veo en abril sí que hubo tormentas, más bien fue marzo el mes más seco. Por lo menos en Cataluña sí las hubo, por lo que veo. Y, bueno, dice, todo iba perfecto, ubicación perfecta, tiempo de sobras para verla llegar y muchos disparos. Pero por problemas técnicos, solo se grabó en la tarjeta los últimos momentos de la tormenta, que era de una belleza exquisita. No, eso desde luego. Una pena, porque fueron 45 minutos contemplando cómo se nos acercaba lentamente. Y pudimos encuadrarla de mil formas diferentes. Apenas llevaban descargas eléctricas. Pues sí, la verdad es que muy fotogénica también, ¿no? Y siempre, yo creo que siempre se queda un poco agridulce. Siempre se quiere más, ¿no? Pero bueno, aunque también en este caso fue un fallo más bien en tarjeta que de otra cosa, ¿no? Supongo que se perdieron. Sí, sí, problemas técnicos. Pero muy bien la foto también, ¿eh? Muy bien. Bueno, algo quedó, que no es poco lo que quedó. Y ahí está, decimoquinta. No sé si va hacia el este o hacia el oeste, en este caso. Vale, pues nos vamos al décimo cuarto. Ya tenemos ahí dominio de las tormentas, bastante claro. Y más tormentas. Esta vez desde Mallorca. Ya también otro clásico de los concursos, David Esteban. Como siempre, desde ahí el puerto de Soyer. Todos nos recordamos de esa foto ganadora en septiembre. Bueno, aquella fue desde Formentor. Aquella fue desde Formentor. Y nada, rayos kilométricos ponen una línea de tormentas de base alta. Se mueve de noroeste a sureste. De noroeste a sureste. O sea, que estamos, en este caso, bueno, ya es un poquito más normal, ¿eh? Acercándose hacia Mallorca, dejando varias descargas de nube a nube. En este caso se puede observar un rayo de varios kilómetros de longitud que finalmente va hacia Tierra. Aquí David, bueno, me dijo que no iba a poder estar esta noche. Le pregunté, me dijo que no iba a poder estar. Habla de rayos kilométricos, pero luego dice que fue un rayo único que descarga Tierra. Aquí quería preguntarle yo por qué cree que era uno solo o, en fin, la verdad que es curioso, ¿no? Porque la distancia de corrida aquí es enorme. No sé si será un rayo o no será un rayo. Es una foto buena también para el debate, para el coloquio. Sí, sí, está da, está da también para hablar de ella, desde luego. Bueno, así pues que viene, puede estar y la comentamos. De momento, ahí queda también el panel, décimo cuarta, y seguimos con la siguiente, décimo tercer puesto. Y otra vez, Enric. Repite ya por tercera vez esta noche. Y antes me confundí con la foto de Kirantes porque, claro, pensé que era esta. No veía el nombre del autor, porque aparece tapado ahí arriba. Y, claro, al verla pensé que era la de Enric. Pero, bueno, esta sí es Cataluña. Muy catalana, de hecho, que aquí está Montserrat, aquí debajo. Y, nada, aquí nos comenta de esta, antes del diluvio. Dice, esa tarde acabé en la comarca del Vallés, después de haber probado varias ubicaciones anteriormente sin suerte. Y aquí, en San Fuitos del Vallés, cuando llegaba al cielo, y en concreto una línea de torbenada que tenía afecta a mí, eran espectaculares. Me di prisa en llegar al sitio que sabía tenía buenas vistas y llegué justísimo, tanto que ni pude bajar del coche. Y por la ventanilla pude hacer una ráfaga de fotos antes de mojarme del todo y quedarme en el interior del coche viendo cómo diluviaba en el exterior. Pero al menos pude salvar alguna foto donde se aprecia la fuerza de lluvia que ya tenía en ese momento. Sí, ya se aprecia aquí, aquí debajo a la izquierda, no sé si se verá, se ve que está lloviendo ya con ganas. Se ve aquí un poquito también ya oscurecido. Lo cual es un poco curioso, bueno, se ve también por aquí como estoy viendo, por toda la parte izquierda, ¿no? Lo cual es un poco curioso porque la cortina venía por la derecha. O sea, hay como una zona aquí en el centro, parece, con menos precipitación. Pero bueno, en cualquier caso ya la cosa se veía muy inminente, ¿no? 24 de mayo, 122 puntos. Enhorabuena, Enrique, ya por tercera vez esta noche. ¿Un comentario, Rubén? Sí, no, pues eso, que está muy buena la foto también con Monserrat ahí al fondo. Y nada, pues que ya hemos visto las tres, bueno, más puede haber todavía, ¿no? De Enrique Navarrete, debemos saber. Bueno, hasta cinco que presenta. Por eso, por eso, hasta cinco. O sea que a lo mejor veremos si nos sorprende con alguna más. Y nada, muy curioso también esta coincidencia en el mismo concurso de dos nubes bastante parecidas, ¿no? La de Quirantes y la de Enrique. Se parecen algo a las nubes. Sí, sí, tienen una idea, ¿verdad? Y además las dos pusieron líneas turbanadas. O sea, los dos vieron que eran líneas turbanadas. No pusieron Arcus o EarthCloud, no pusieron líneas turbanadas. O sea que, bueno, eso ya se puede comentar en el coloquio. A ver, ¿por qué le pusieron líneas turbanadas? ¿Por qué lo sabían? Y si nos pueden pasar alguna cosita para comentarla. Y nos vamos ya al puesto 12. Puesto 12 y nos vamos muy lejos. En esta edición ha vuelto a repetir, después de algunas ausencias, Gonzalo Bertolotto, nuestro enviado especial allá al Cono Sur. Y nos puso tres fotos maravillosas, la verdad. Bueno, tres fotos o cinco, ya no me acuerdo cuántas presento, pero recuerdo tres ahora que vienen a la cabeza. Esta una de ellas, sin duda, Cumulonimbus dejando precipitaciones de nieve en Tierra del Fuego. A título no le gana nadie de largo. Dice, durante la tarde del 28 de marzo, tuvimos el ingreso de nubosidad del tipo Cumulonimbus de la inestabilidad, dejando precipitaciones de nieve en Porvenir, en Tierra del Fuego. Aquí, lo que decíamos de los meses, pues mira, como tenemos fotos hasta del Cono Sur, pues mira qué maravilla de fotos de la ciudad de Chile, en marzo, 28 de marzo. 144 puntos y también una foto para comentar con este casi posible mamatus aquí y con esas cortinas de nieve tan vistosas. Si es Cumulonimbus, no es Cumulonimbus. En fin, da mucho juego también esta foto para comentar. Así que, igual la guardamos también para jugar. Pues es una maravilla de fotos. Y además, hombre, se podría comentar porque sí, fue el 28 de marzo, pues a lo mejor era de las primeras nevadas del otoño, ¿no? Allí, recién empezado, el otoño. No sé si será habitual que nieve tan pronto o no. Igual sí, pero nos lo podrá comentar Gonzalo en cualquier caso. Vale, a ver si lo conseguimos tener el próximo jueves. Eso lo voy a decir. Hola, ¿cómo están? Ah, si está por ahí. Está por aquí. Sí, estoy escuchando. Muchas gracias por el reconocimiento. Bueno, la verdad es que la foto la saqué desde el Centro Meteorológico de Magallanes. Y ya desde febrero, enero, febrero, estando en verano, partimos teniendo algunas precipitaciones de nieve, pero sí, efectivamente, en otoño ya teníamos las primeras precipitaciones y con gran intensidad. Fue bastante bonito ese espectáculo de esa vida. Y ayer y anteayer, que ya estamos en pleno invierno, no estamos con mucha nieve. Pues a ver si el jueves que viene estás, Gonzalo. Vale. No me he incluido de la reunión, pero donde yo pueda participar, feliz. Vale, pues a ver si podemos comentarlo con más tranquilidad. Perfecto. Pues ahí la ponemos. Ahí tenemos ya nueve fotos y nos vamos ya a la décima, entramos en el top ten. Las fotos ya que van a estar en ese álbum que tenemos con las fotos que han ocupado los diez primeros puestos de cada concurso, en Fotometeo, pues ya van a entrar estas once fotos que quedan. Y son dos fotos de una tacada y volvemos a Cataluña con Carmen Molís, que todavía no había salido, ya era raro, desde su manlleu, ya también es de las que están siempre por su zona. 14 de mayo, 145 puntos, 6,90, y está Nube Gigante. Nube Gigante que dice tremendo cumulonimbos gigante, magmatus, al finalizar un pequeño chubasco que tanta falta hace en los campos de cereales. Sí, la verdad es que no se ve una nube como para dejar mucha lluvia, la verdad, más espectacular que otra cosa. Y sí, muy gigante, y muy gigante los magmatus también, aparte ya de la nube en sí. La nube es bastante grande, la verdad. Es curiosa la nube, que a lo mejor no es tan grande, como suelen ser otros cumulonimbos, en realidad es una cedula pequeñita, comparado con otras que puede haber, pero es espectacular la forma que tiene, esas formas arriba y los magmatus, muy chula, muy chula la forma de carbón. Sí, es una nube hecha de magmatus para ti y de toda ella, ¿no? Sí, sí, sí. Eso también le da una dimensión quizá más grande o algo así, porque sí, la impresión como de grande, aunque efectivamente como nube de tormenta, pues no lo es tanto, ¿no? Y sí, tiene una zona pequeña de precipitación aquí, pero la verdad es que se nota que poquita agua, poquita agua, estaba alejando y supongo que también dejó, Se ve muy alta, ambiente bastante seco, la verdad. Bueno, pues nada, una foto gigante para la gigante de Carmen, que además comparte puesto consigo misma, porque también la otra décima es suya. Aquella nube gigante está la nube lágrima, ¿no? Bueno, ella comenta una primavera triste, extremadamente seca, tal como se aprecia en el campo de Colza, en primer plano. vemos una cortina de precipitación que nos trae la esperanza. A finales de estación llegan los cambios. Pues sí, uno de abril todavía faltaba pasos cambios, parece que tampoco ha vivido demasiado, aunque, bueno, la verdad que se la ve con, a diferencia de la otra, sí se la ve con más ganas de precipitar algo, pero sí, es verdad que también que se ve bastante, bastante alta, ¿no? Y su vasco es un poco, sí, dispersos, pero no acaba de ser, de luego no es como la de Kirantes, por ejemplo, ¿no? No, no. Con esos 35 milímetros que decía que en media hora, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es una foto muy bonita, muy, muy así, muy postal, ¿no? Sí, decía que el Teide es un clásico, pero el santuario de Mangeu también, siempre aparece en todos los concursos, ¿verdad? Podemos mirarlo, yo creo que no hay una gala sin el santuario. Sí, está muy bien. La por varias veces, ¿eh? Sí, sí, sí. Y si no aparece, está cerca. No, pero queda bien, suele cuadrar muy bien en las fotos, en el santuario. No, el paisaje es muy bonito, da ganas de ir por ahí a visitar esa zona, ¿eh? En fin, seguro que Carmen estaría encantada, a mí ya me he invitado, de hecho, o sea que... Pues nada, habrá que ir para Mangeu. Bueno, pues doble enhorabuena para Carmen, que repite de una tacada, ya han repetido también Enric con tres, Carmen ahora, y bueno, tenemos también Emili, Sabi, Emanol, David, Gonzalo y José Antonio Quirantes. Y seguimos escalando, ya noveno puesto, seguimos escalando ya por este top ten, ya antes vimos la nube gigante, ahora vemos el gran cúmulo nimbo. Una foto algo parecida también de esa zona, de su compañero Emili, que también está por aquella zona, o paisano, 14 de mayo, noveno puesto, 128 puntos, ya un 7, ya una nota notable, y pone, como es habitual, en bastantes fotos mías, desde la zona elevada de San Bartomeu del Grau, esta gran nube, cúmulo nimbo, se alejaba dejando lluvia. En medio de la nube, unos magmatocúmulos alargados, y el paisaje con sol, un paisaje con el color verde de nuevo después de los días de lluvia. Vale, aquí ya se nota otro ánimo, ya se nota que estamos a mitad de mayo, ya ha llovido, y bueno, pues, nos han puesto más verdes, parece, y... yo he hecho... ¿Cómo? Perdón. Hago un micrófono por ahí. Y bueno, pues nada, un cierto parecido con la nube de... de Carmen. No creo que sea la misma, no me fijaba en la fecha. Eso te iba a decir, creo que era la misma fecha, la nube. Pero miramos. Vamos a ver. Ah, pues sí, 14 de mayo. Sí, sí, sí. No había dado cuenta. Y acabo de verlo. A ver si va a ser la misma, a ver si va a ser la misma. Pues mira, podría ser, ¿eh? No, es que me estaba fijando incluso en el cielo, en la parte superior de la nube. Me recordaba mucho a la de Carmen. Luego también los magmatus aquí. Bueno, podría ser quizá algo anterior a la de Carmen. Podría ser. ¿No? sí, podría, podría. Ya se está desgastando y luego ya apareció Carmen para hacer la foto de ella. Mira, para el jueves próximo también le vamos a investigar esto y lo comentaremos. Se nos ocurre Rafael. A ver cuál es anterior. O sea, Antonio ha hecho un comentario, perdona, que hay un comentario de José Antonio que dice que también tiene capillatus. Vale. Sí, toda la parte está de aquí, ¿no? Bueno, iremos, iremos viendo la semana próxima también. Pues nada, ahí están las dos, que no sabemos si es la misma, las dos nubes o la nube, la misma nube dos veces en la gala, ¿no? Enhorabuena a Emili que también repite, ya tiene también dos fotos y claro, ya repitiendo Enric tres veces, Carmen dos, Emili también dos, pues ya tenemos dominio de Cataluña abrumador, ¿no? Porque ya son ocho fotos, si no me equivoco, ¿no? Tres, dos, 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 más la de Sabi, ocho. O sea que llevamos doce, así que dominio de Cataluña una vez más. Nos vamos al octavo puesto y por si eran pocas las que llevábamos de Cataluña y de Carmen, etcétera, de la zona, otra más, cuatro de una tacada de esa zona. Esta no es la misma nube, esta es el 20 de abril desde GUR, este Arcus Tenebroso, 152 puntos, 7,24 de valoración y pone nube Arcus Gigante también, la verdad que en ese sentido se parece un poco a la otra, negra, tenebrosa que iba avanzando hacia su derecha, cumulonimbus Arcus con línea de turbonada, tormenta con rayos. La verdad es que una foto, una nube bastante imponente, bastante imponente. No sé en qué acabaría ese Arcus y acabaría ahí cayendo una buena o por aquí se estaba precipitando ya, ahí todavía no lo estaba pero la verdad es que tiene un aspecto bastante poderoso, no sé, tenebroso, pues también había otra del 20 de abril por ahí de Barcelona antes, sí, sí, o sea que ahí dice José Antonio Gallego que esa tormenta fue fotografiada por otros cazatormentas, o sea que sí, sí, algo, algo, no sé si hemos visto esta, pero desde luego por ahí ha aparecido otra foto antes del 20 de abril también en, sacada en, si no recuerdo mal en la provincia de Barcelona. pero tú dices aquí en esta misma gala ya, sería la de, sería la de, la de Enric a lo mejor, pues a lo mejor, sí, esta de aquí podría ser, bueno, también lo dejamos pendiente para la próxima semana, vale, y analizamos el 20 de abril qué pasó. Nos vamos ya a el séptimo, séptimo puesto y ahora si no vamos lejos otra vez, nos alejamos de Cataluña y de, y de la península, nos vamos hasta Islandia con Rafael Bañón que está por ahí, que se ha estrenado, aquí estoy, contento, se ha estrenado en esta edición y nada menos que con un séptimo puesto, no está nada mal, pero la verdad es que la foto lo merece. Sí, bueno, le pedí un comentario, él me comenta, después de cenar esperábamos el anochecer, como que esto era cada día, nos alejábamos de la contaminación lumínica de la ciudad, buscábamos los faros islandeses, bellos, curiosamente de color naranja y mirábamos hacia el mar, con ayuda de maps y sin dejar de mirar el índice CAPE, trazábamos para que no hubiese luz. Fueron noches increíbles, aquí en 0 a 2 bajo cero, salíamos del coche para hacer las fotos 30 segundos y volvíamos a entrar con los dedos casi congelados, pero llenos de euforia al contemplar tanta belleza. Pasábamos por caminos de hielo cerca de centrales térmicas llenas de vapor con un olor azufre que asustaba. Gracias a Luismi, José Antonio y Paqui, compañeros de aventura. Además, luego ya le estoy preguntando yo esto de aquí, ¿qué era? que me confirmara que si era la luna y si era la luna. Y se podía ver Venus al lado también. Sí, sí, me la mandaste, sí. Bueno, aquí se ve el cinturón de Orión, ¿no? Fue increíble, fue increíble. La verdad es que la aurora es muy curiosa, ¿no? Esa forma tan alargada que tiene. Bueno, pero es que no paraba, no paraba, no paraba de moverse. Estábamos envueltos, todo el cielo, mirabas a la izquierda, a la derecha, se movía sin parar, era fascinante. Yo, de verdad, que no he visto cosas en mi vida parecidas. Además, a veces sabéis que a simple vista pues cuesta verlas, ¿no? Estas se veían no solo con la cámara de fotos, sino que se veían al ojo humano, parecía una discoteca, algo parecido. Una discoteca, pero se mueve muy lento, ¿no? No, 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 no se movían, se movían deprisa. Tengo algunos vídeos, luego si queréis os los puedo compartir también, donde se ve el movimiento de las auroras. Vale, pues genial. También se puede comentar la semana próxima, como queráis. Si te viene ahora, si no, el próximo jueves lo puedes poner también. Muy bien. En cualquier caso, pues ahí está. Enhorabuena por tu estreno. Y ahí está, en el panel también, la foto de Aurora, también bastante clásica en foto primaveras también, porque claro, es cuando se aprovecha para ir a Islandia o a Noruega, muchos aprovechan para hacer este tipo de fotos, ¿no? O a Cáceres, ¿no? Que hubo, una de las fotografías de la NASA de estas del día fue una aurora boreal desde Cáceres, el 26 de abril de este año. Esa aurora, evidentemente, a simple vista no se vería, pero bueno, hubo una gran actividad solar, una tormenta solar, y hay una fotografía de la NASA de una aurora vista desde Cáceres. Lo digo ahí como curiosidad. No, pues yo no me enteré, no me enteré de eso. La verdad es que me sorprende, la verdad. Bueno, pues curioso, curioso. Pues nada, vamos ya al sexto puesto, ya no hay más empates, ya después del décimo, ya no hay más empates. Así que, otra foto única, y nos vamos a Granada, a Baza. Bueno, he puesto la estrella un poquito, creo que debería estar un poquito más a la derecha, Baza, pero bueno. Sexto puesto, 157 puntos, 7,33. Don David Mancego, el ganador de algún fito de primavera, como hemos visto antes, presentó dos fotos, una fue esta, pone, un núcleo de tormenta al atardecer, solo cuestión de intentar probar suerte si algún rayo a tierra salía justo donde quería. Al cabo de un rato tenía lo que buscaba, cuestión de suerte, quizás, o de estar en el momento y lugar apropiado. Bueno, yo creo que las dos cosas, ¿no? Hombre, yo creo que lo de David Mancego es algo más que suerte, ¿eh? Por eso, por eso. Saber estar, saber que puede, o sea, hay que estar, pero saber que si estás puede ocurrir esto, ¿no? Y luego la técnica, que es magistral, la foto es maravillosa, y así que enhorabuena, a David, y eso, es algo más que suerte. También supongo que lo dice porque a lo mejor no había muchos rayos. Bueno, pero... la tormenta no se la ve muy fuerte ahí, hacia donde está apuntando él, casi no hay lluvia, hay una cortinita ahí, de hecho, está claro ya por detrás, y claro, a lo mejor, de hecho, eso quizás hace la foto más especial, ¿no? porque... Sí, es que igual fue una tormenta seca, ¿no? Con muy poca precipitación, pero es fantástica. Y con pocos rayos, es que no es muy habitual para un rayo diurno con ese cielo claro detrás, ¿no? Sí, como dice Kirantes, los rayos a tierra en el atardecer son una delicatessen, ¿no? Para los cazatormentas, desde luego, todos los rayos son una maravilla, pero así, en este tipo de cielos, pues más todavía. Queda sin rayo, ya la foto está bien, pues con el rayo no veis. Dice que no ha sido Kirantes, que es gallego, el que os llamáis igual, después de José Antonio, vale, perdona, perdona. José Antonio Kirantes se supone que está de caza por ahí. Sí, es verdad, si es que debe estar por ahí liado, cazando cosas también, tipo estas. Pues nada, perdona, gallego, perdona. Sacando fotos para el próximo... José Antonio Kirantes estaba por ahí, José Antonio Kirantes ha entrado hace un rato. Vale, igual se ha conectado con el móvil o algo. Bueno, pues David, enhorabuena, ya completamos tres líneas, hemos estado ya por todas partes un poquito, sobre todo en Cataluña, pero bueno, ahí el sur de España también, el centro con Kirantes, y Canarias, Chile, Islandia, y bueno, mucho Cataluña también, sobre todo, y Mallorca. Y ya llegamos a los cinco primeros, al top cinco. y el quinto puesto fue para otro de los grandes de los concursos, don Carlos Castillejo, el líder de la clasificación general, presentó una foto solamente, este último rayo del 6 de mayo, desde Villanova de Betpuch, y comenta, durante la tarde había habido algunas tormentas en Aragón, que se deshicieron al llegar a Lleida. Sin embargo, al caer la noche, se formó una última hiria de tormenta, que duró unos 15 minutos, y que dejó un último rayo para el recuerdo. A la izquierda, Puchgros, un pueblo que todavía parece más pequeño, ante este enorme rayo. También parece que yo tuvo suerte, aunque Carlos también es de los que no la necesita casi. También es algo más que suerte. Por cierto, esa estrella está un poco demasiado a la derecha, que Lleida me parece que está mejor. ¡Ay, Dios! Pero bueno, no pasa nada. Es broma, que fantástica. Además, hay eso, que con el pueblecito a la izquierda, todavía parece más enorme el rayo. Nada, fantástico. Ahora lo que pasa es que aprovecho diapositivas anteriores, a lo mejor de Carlos, que ya lo tengo de Barcelona, y me olvidé de desplazar la estrellita. Bueno, más o menos, más o menos. Está en una punta. Igual la punta izquierda, pues puede ser ahí. Pues nada, una foto también muy bonita. La verdad es que también curiosa, ¿no? Porque no hay ni una sola nube baja. Sin embargo, el rayo, que por cierto, tampoco se sabe muy bien casi cuál es el principal, porque se supone que es esto. Pero bueno, hay un montón de ramificaciones. Todas por este lado. En fin, un tanto extraño el rayo, Y en fin, muy bonito el color también que tiene el cielo. Como queda iluminado, supongo que la cortina de precipitación, también con el rayo. El pueblo que efectivamente queda muy empequeñecido con esa magnitud que tiene el rayo. No lo ocupo en la foto realmente. En fin, ahí está, se encaramó al quinto puesto, nada menos. Enhorabuena para Carlos, pero no se estará por ahí. Está de viaje, creo. No creo que esté por ahí. más que habitual también por estos territorios. Y llegamos ya al cuarto puesto. Y nos vamos a Córdoba, un lugar casi inédito en las galas, pero con una foto que la verdad, súper impactante. Estas fotos que también, no sé, como que uno nunca ha visto algo así, sinceramente, ¿no? Porque, vamos, el engualde es que es algo impresionante. Esta foto, yo pienso que podría haber ganado exactamente, porque ver un rayo así reflejado en el río, tan centrado, más diurno, es que es algo impresionante realmente. Es de Pedro Mengual, que se estrena, se estrena, creo que había participado una vez, había participado una vez, pero fue la única foto que presentó en este. Y bueno, ahí está, cuarto, nada menos. Dice, cuando tienes la suerte, otro que acaba de suerte, de tener el gigante de tormenta, el 30 de abril, en un lugar excepcional, como es el puente romano de Córdoba, y consigues capturar un rayo, nube tierra, que se refleja sobre el cuadro del Quibir, obtienes esta estampa. Pues sí, una estampa impresionante. Hasta el río estaba ahí, quietito, para que, que también es difícil con una tormenta, ¿no? Y luego hasta el cielo, también muy tormentoso, pero, pero muy bonito también, ¿no? Muy, como muy variado, ¿no? Muy, hasta los tonos que tiene, y el rayo es el reflejo perfecto, sin ramificaciones, en este caso. La lluvia prácticamente centrada ahí, la verdad es que una foto, muy, muy bonita, un cuadro, una maravilla, una maravilla de encuadre, sí, sí, la foto. Es de las fotos que uno piensa, podría haber ganado perfectamente. Pues sí. Pero bueno, había varias candidatas, y al final, cuarta, no está mal, un 7,52, 158, y enhorabuena para Pedro. Y ya llegamos al podio, a los tres primeros puestos, los que van a sumar puntos para esta clasificación general, pues el ranking, empezamos por este alto cúmulus, otro título largo, alto cúmulus ventricularis duplicatus, sobre el río Ebro, de Agustí Descárrega, un, también, una persona que también sabe lo que es ganar un, un concurso nuestro, con una foto desde el delta del Ebro, precisamente, suele participar con fotos desde allí, igual que Pili Rius. En este caso, desde Amposta, el 14 de abril, que decíamos que si, todos iban al ser de mayo, pues, mira qué foto de, de abril. 161 puntos, 7,67, dice, foto gran angular, aunque la verdad es que no lo parece, porque es muy cuadrada, casi parece vertical, del amanecer, con candilazo y alto cúmulos lenticularis duplicatus, sobre el puente colgante de Amposta, y el río Ebro. Así que nos hemos ido del Guadalquivir, y del puente romano de Córdoba, al puente colgante de Amposta, también una ciudad con mucha historia, y esos alto cúmulos iluminados por la mañana, también el río muy en calma, y otra fotografía que era, perfectamente ganadora, perfectamente ganadora. Sí, pues sí, la verdad, pero mira, dos grandes ríos, dos fotos de ciudades distantes, pero más o menos similares, con el reflejo de la nube, en el agua del río, y esta de Amposta, desde luego, es también maravillosa, a mí me encantan las lenticulares, ¿sabéis? Y bueno, pues este es un muy buen ejemplar, desde luego, supongo que habría, son fotos que la NASA las podría coger, va que no se enteran de esto. Yo creo que la NASA debería echar un ojo a la fotometeo, a la galería fotometeo, y no tendrían que andar buscando tanto. Bueno, pues enhorabuena a Agustí, que repite podio, después de un tiempito, desde que consiguió aquel primer puesto, una foto, no sé si os acordáis, de unos magmatus con una arcoiris, también muy, muy bonita, y bueno, pues la ponemos ahí también, ahí tenemos los dos ríos, y bueno, fotos muy diferentes, con un rayo, unas lenticulares, y vamos ya al segundo puesto. Segundo puesto, abandonamos Cataluña, y vamos otra vez a Madrid, donde está don José Antonio Quirantes, que nos está llevando de visita a Madrid ahora, con cierta frecuencia, y ojalá que siga, ¿no? Y el 25 de mayo de 2023, barrió el este del área metropolitana de Madrid, una pequeña supercélula, que se engendró sobre la vertical de Alcobenda, San Sebastián de los Reyes, en su desplazamiento, nor noroeste, a sur sureste, llegó hasta San Martín de la Vega, en su trayectoria, produjo fuertes granizadas, como la del aeropuerto de Balajas, con 23 milímetros en 20 minutos, o sea, bastante parecido a la otra. La foto, está hecha desde un puente, otro puente, sobre la M40, a la altura de Vallecas, la tormenta se movía de izquierda a derecha, en la imagen, en ella se ve la base del mesociclón, corriente ascendente a rotación, libre de precipitación, sino que se referirá a esta parte de aquí, un cual cloud, murus, que será esto, quizá, o no, si se está refiriendo aquí. Esta es para que la explique bien, también. Sí, está también bajo esto. Sí, podemos aprender mucho de la nomenclatura de las supercélulas con esta. Luego dicen los restos de una tail cloud, no, la tail cloud es esto de aquí abajo, esta es la tail cloud, cauda sería, el murus debe ser esto, me imagino, previa a su derecha, y luego dice, la corriente descendente trasera, RFD, en el centro a la izquierda, muy concentrada, y por último, la corriente descendente delantera, FFD, que será esto, me imagino, más extendida, a la derecha. O sea, que la verdad es que, para un libro, para la próxima edición del ALDAS, esta foto, les vendía muy bien, para hacer un gráfico aquí, y explicar todo eso, ¿no? Sí, 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 bueno, a ver si nos lo cuenta, próximo jueves también. Pues nada, hemos cambiado los ríos, por, por la N40, un río, pero de coches, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, pues otra foto que, igual que las anteriores, pudiera haber ganado perfectamente, de hecho, yo creo que, quienes hayan visto las fotos, estarían con la duda, de cuáles ganarían de todas estas, porque es que cualquiera podría ganar perfectamente, ¿no? Si las imaginamos, como siempre decimos, como portada del próximo concurso, pues imagínate esta misma, ¿no? Foto verano, era fotomía, era 2024, ¿no? Quedaría absolutamente impactante, Y así las anteriores. Así que nada, nos la voy a dar a José Antonio, que había presentado dos fotos, y esta vez, noticia no ha ganado, ¿eh? No ha ganado, porque es la tercera vez que participa, contándome este reportaje, y hasta ahora contaba sus participaciones con primer puesto. Bueno, no ha rozado, pero se ha quedado ahí con ese 8,19, que no está nada mal, pero bueno, es que aquí hay gente muy buena, muy buena, y de hecho ya nos queda el primer puesto, y nos vamos a Granada otra vez. en la Puebla de Don Fabrique, con David Mancebo, ese ganador que vimos antes con aquel Transmediterráneo, vuelve a repetir victoria, con este Tornado Halley, pero en la Puebla de Don Fabrique, podría haber sido ahí lugar Tornado Halley, 30 de abril, decíamos también lo de mayo, pues mira, esta foto, la foto ganadora es de abril también, un 8,52, la consiguió realmente una valoración altísima, y dice, una fuerte tormenta, provoca este Tornado, Lansport, muy cerca, de mi posición, aunque tan solo duró unos minutos, me hizo trasladarme por un momento, al mismísimo callejón de los Tornados, en Estados Unidos, si hasta el paisaje un poco lo parece, de hecho allí firmaban las películas del oeste, por la zona esa de Almería, que no queda muy lejos, y la foto impresionante, es como una tolvanera impresionante, pero un Tornado, y además, tiene ese fondo tan claro también, porque la tormenta no se ve tan potente, aparentemente, luego el camino también es muy bonito, queda muy bien cuadrado, campos que parecen de viña, unos frutales, maravilloso, maravilloso el paisaje, todo perfecto también, o sea, una foto ganadora totalmente. Espectacular, además es que el Tornado, tal como se ve, con la parte de abajo, con toda esa tierra levantada, y en la parte superior, más pues las gotitas y lo demás, la verdad es que es fantástico, me encanta esta foto, es espectacular. Es como absorbe la corriente, todo el polvo, para arriba y a la derecha, luego aquí se ve esta zona más oscura también, impresionante, es que estaba en el momento justo para pillarla, la verdad. Sí, porque si duró dos minutos, vamos, en el momento adecuado. Pues nada, lo ponemos ahí, ya tenemos todas, tenemos las 20 de esta gala, impresionantes, y, uy, me he ido, me he ido al final, perdón, vamos a volver, que se me ha escapado, aquí estamos, vale, pues, aquí está, la, los puntos, de las fotos, las localizaciones, y, y el panel, cómo ha quedado, bueno, he añadido aquí, para que tenga curiosidad, por saber, los puntos que han recibido sus fotos, cuántas veces han recibido cada puntuación, o sea, por ejemplo, las dos primeras, recibieron cuatro dieces cada una, también recibieron dieces, las dos siguientes, dos cada una, tres recibió la de David Mancebo, el otro rayo, la foto del rayo, y un diez también se llevaron, el gran comulonimbo de Mili, y la, el último rayo de Carlos Castilla, entonces, bueno, que tenga curiosidad, aquí puede ver un poco, no hubo ningún uno, o sea, los jurados, fueron bastante magnánimos, así que hubo una que recibieron, aquí hubo dos, cada vez que les pido yo, que intenten repartir bastante, para evitar empates, y bueno, las localizaciones, pues ahí se ve, el dominio abogado de Cataluña, como siempre, creo que había once de Cataluña, y de ellas nueve de Barcelona, claro, tenemos las tres de Enric, las tres de Carme, las dos de Mili, ya serían, pues eso, diez, ¿no? A ver, no, tres, dos, dos, son siete, la de Xavi, también de Barcelona, ocho, y bueno, la de Lleida, y la de Tarragona, ¿no? Y luego tenemos, bueno, ya el resto de la península, tenemos, las dos de Madrid, de José Antonio Quirantes, las tres de Andalucía, las dos de Granada, de David, y la de Córdoba, de Pedro, y luego la de Mallorca, y ya la de Islandia, la de Tenerife, de Imanol, la de Islandia, de Rafa, y la de Tierra del Fuego, de Gonzalo, esta ha sido un poco la realización, sigue habiendo un dominio de Cataluña, verdaderamente tremendo, y la de Barcelona, creo que han sido, pues eso, nueve fotos, casi la mitad, pero es que, se junta todo allí, ya lo sabemos, ¿no? Y bueno, aquí también he puesto un poquito, quienes suman puntos, en este ranking que tenemos, desde hace poco, que creamos, vemos que los tres, cuatro primeros no han sumado esta vez, David suma tres puntitos, se va a ir a 26, se acerca a los cuatro de arriba, José Antonio suma dos puntos más, acaba de llegar, pero ya se va a ir a diez puntos, se va a colocar un décimo, y Agustí, que tenía tres puntitos, va a sumar uno más, se va a ir a, a cuatro puntos. Y luego, vamos a ver ahora las fotografías, que van a ser publicadas, en Tiempo y Clima, para la portada final, pues hemos optado por, por esta en vertical, la fotografía ganadora, yo creo que lo merece de sobra, y además es que queda, estupenda, porque así en vertical, queda una portada, una portada de la NASA, diría yo, que la vean en la NASA, que la vean, que fotos nos gastamos por aquí, no, magnífica la portada, y magnífica la contraportada, también de Imanol, queda perfecta, como cierre de la revista, esa explosión de color, es que parece hecha desde para eso, ¿no? Luego las páginas de fotografía, esta vez toca, como meteoroportaje, publicar el ganador, de la última edición, que es el de José Antonio Quirantes, con aquel doce momentos sublimes, y así de bien va a quedar en la revista, la verdad es que queda impresionante, queda impresionante, reportaje que era súper variado, y que todavía le faltan estas cuatro fotos de aquí, y acompañarán las fotos de la primavera, que van a ser estas tres, la ganadora de marzo, que es la de Rafa Bañón, aparecerá como ganadora de marzo, que fue la que más puntos obtuvo de marzo, la segunda de abril, porque la ganadora fue la de David, pero ahí en portada ponemos la de Agustí, y la foto de mayo, que es la de José Antonio, del 25 de mayo, así que así de bien van a quedar las páginas de fotografía de tiempo y clima. Y también la cuarta clasificada, que no aparecería en las anteriores, pues la ponemos para acompañar la página de resumen del concurso, que siempre ponemos, pondremos la fotografía que bien se lo merece de Pedro, que quedará también sensacional. Y ya está, hasta aquí la gala, enhorabuena a todos, muchas gracias, y ya tenemos ahí el cartel del foto verano con la última ganadora, la ganadora del último foto verano, que fue esta Nube Bunk, de Ana Gavernet, el año pasado, desde su Lleida, esta vez no nos ha participado, pero bueno, así de bien queda como siempre la portada.